Hola amigos de YouTube, bueno, en primer lugar agradecer los comentarios de Estela M, Mar10, Manolin Ferraz, Javi lo que te digo, Jorge Alonx, Guido Barrio Nuevo y Antonio Trujillo. Bueno, en este vídeo os quería enseñar algo que montó también mi padre, también recicla cosas, y bueno vemos ahí unas ruedas que no sé exactamente si son de carrito de bebé o de carro de la compra, esos son tubos de fontanería y pletina y bueno y hay otra pletina para sujetar. El sistema es para cargar con las bombonas de gas, las bombonas de butano. El sistema es muy sencillo, quería enseñaros esto porque es algo que viene muy bien para no coger espeso. Bueno, vemos ahí un codo de 90 grados de fontanería, aquí va un tubo, antes dije pletina pero es un tubo con una goma y forrado con cinta aislante. Sigue el tubo por aquí y hay aquí un trocito de pletina atornillado aquí al tubo, aquí una pletina haciendo esta forma circular y sujetado con dos tornillos y dos tuercas y arandelas. Y aquí lo mismo, aquí tenemos una T de cañería también, de fontanería, con una tuerca y uno y lo que es el pasador de las ruedas, que va sujeto aquí. El sistema es muy sencillo, si cogemos la bombona, para cargarla, sería introducir aquí esto y sale en la parte de abajo, donde va el eje de la rueda, no sé si sale en pantalla. A ver, ahora, introducimos esta ahí, ponemos aquí el pie y ponemos para atrás, ¿vale? Y hacemos esto. Con lo cual podemos llevar la bombona donde queramos. ¿Vale? Esta está vacía, esta bombona está vacía, pero vamos, si es una llena es igual, el sistema es el mismo. Para dejarla en el suelo, pondríamos el pie aquí, haríamos esto, y la dejaremos ahí, ¿vale? Con esto evitaremos hacer esfuerzo. Es una idea, por si queréis hacer algo parecido para cargar las bombonas, ¿vale? Ha sido un vídeo muy corto. Solamente os quería enseñar este aparatito, que con materiales reciclados podemos hacer una herramienta para cargar este tipo de bombonas, ¿vale? Pues nada, si te ha gustado el vídeo le das un like, si no, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!